La verdad es que uno de los atractivos que nos dio Roberto Romero fue el primer gobernador que comenzó un proceso como cuestión de estado de poner asalta turística y después todos los otros gobernadores vinieron en ese proceso por eso me gustaría ser el primer gobernador que empiece a industrializar la provincia Antes de hablar de la candidatura a gobernador me gustaría que me cuentes tu candidatura a senador ¿Por qué? Bueno, la verdad que creemos que estamos compitiendo con el poder que gobernó la provincia en los últimos 24 años Esto significa que Romero, Juan Carlos Romero va a candidato a voto papel candidato a senador y Urtubey va a candidato en voto papel, candidato a vicepresidente Entonces nosotros tenemos que poner todo lo mejor, distribuirlo en toda la provincia es voto papel, esto significa que tenemos que tener 3.119 fiscales para reponer las mesas Hay que tener una estructura Entonces creo que, ¿por qué soy el candidato? Porque tengo que, nuestro espacio tiene que poner todo lo mejor Una idea sería ser la renovación de Salta Sí, yo creo que ser la renovación y también pensar que el Senado es la gran oportunidad que tenemos los provincianos de representar bien a cada una de las provincias Una provincia pequeña como Tierra del Fuego tiene la misma importancia en el Senado que lo tiene una provincia de Buenos Aires que tiene 37% Mañana vamos a firmar un acta en Tucumán donde todos los candidatos de nuestro espacio de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero nos comprometemos a hacer si llegamos Imagínate, 18 senadores seríamos en este bloque para pedir el desarrollo de esta, podría ser la Ruta Nacional 34 Eso le quería preguntar, ¿qué agenda tiene preparada ya para mostrarle a los salteños dentro de su propuesta electoral, no? Claro, es muy difícil Reciéndico industrializar la provincia Es muy difícil poder mostrar como senador un trabajo particular Yo creo que esto lo tenemos que manejar en bloque Es decir, este año nosotros a Alberto y a Cristina les vamos a pedir que en el presupuesto figure el pavimento de cuatro manos toda la Ruta Nacional 34 desde Bolivia hasta Santiago del Estero Entonces, entre todos pedimos eso, lo tratamos de imponer Al segundo año buscaremos, no sé, el riego del río Salí Iremos haciendo por regiones para podernos tener las mismas condiciones que hoy tiene la pampa húmeda, ¿no? En realidad en Salta, sí, creo que el tema de industrializar Salta es fundamental El Estado es el gran generador de fuentes de trabajo y bueno, tiene que haber una industria incipiente Salta produce mucha, pero mucha materia prima en todo Que necesita ser industrializada Darle valor agregado para que podamos tener trabajo los salteños El caso del litio es el tema que más me preocupa Que nos puso Dios en un lugar ideal Donde hay un mineral estratégico que lo tiene Catamarca Salta, Jujuy, el norte de Chile y Bolivia El 80% del litio del mundo está ahí Y nosotros lo exportamos El primer proceso, la tonelada, vale 100 dólares Cuando le hacemos sal, vale 700 dólares Ahí la exportamos Si seguiríamos haciendo varios otros procesos Llegaríamos a venderla en 9.000 dólares La misma tonelada Y creo que un kilo de litio Equivalen a 17.000 baterías para iPhone Un kilo de litio es un auto eléctrico Y nosotros lo dejamos libremente Para que se lo lleven a los norteamericanos Los europeos Y después nos vendan como espejito de color en los celulares Entonces creo que los salteños tenemos que poner Para poder industrializar y hacer la batería Voy a disponer del 2% del presupuesto de la provincia de Salta Este año serían alrededor de 1.800 millones de pesos Para destinarlos a fomentar trabajo genuino Así como en el turismo hay que seguir haciéndolo El diferimiento impositivo para hacer hotelería El que haga una fábrica y genere 10 puestos de trabajo Tendrá hasta tanto de crédito fiscal El que haga 20 tendrá el doble del que tiene 10 Y así entre todos poder generar fuente de trabajo Sergio, te llevo las dos últimas preguntas Hay dos proyectos clave que probablemente se traten en el Senado Este año que es la reforma laboral y previsional Y la ley del aborto Me gustaría tener tu opinión sobre esos dos temas Bueno, la ley y la reforma esta del trabajo Que me decís vos, esto no va a pasar Porque hoy todos los legisladores han tomado conciencia De la gravedad que hay en un país Que está perdiendo competitividad Que está perdiendo valor adquisitivo Que está perdiendo competencia a nivel mundial Nosotros bajar las posibilidades Y no limitar la pérdida de trabajo Facilitar el despido Creo que sería terrible para todos los trabajadores Y eso creo que no va a pasar Y el tema del aborto Claramente debería ser un tema Que lo deberíamos abordar en toda la sociedad Un tema que no es por partido político Sino es por conciencia de cada uno de los ciudadanos Estoy convencido que es un problema de salud Pero tampoco una ley como la presentan No es viable 14 semanas Le sacamos a todas las mujeres Las desprotegemos Porque hay muchas mujeres que no tienen acceso a la salud Porque económicamente no están en condiciones Mueren en un aborto clandestino Pero sí quisiera que haya un plebiscito Y el plebiscito se vote Y después de ese voto Los argentinos digamos Si ganó o perdimos Es para siempre Como lo hicieron muchos países Como Irlanda Que es muy católica Y perdió Y ganó la ley del aborto Entonces Los votemos entre todos Y ahí tengamos las conciencias Que es así para todos Ahora ¿Qué pasó Para que nosotros Los 10 legisladores salteños Sigamos con nuestra misma posición? Hace un año Votamos en contra Los 10 Y el Estado Estuvo más ausente que nunca Dijimos que Nosotros no nos votamos Porque estaba bueno Que hagamos prevención Estaba bueno Que entreguemos profilácticos Que demos Todo el sistema Para prevención Para las mujeres Cuidado Y no lo estamos haciendo Entonces Creo que el Estado Está propiciando Que esa ley salga ¿No? O sea hay una política ausente Para el Estado En ese tema Totalmente ausente Hoy no conseguí Este Ningún método anticonceptivo Este Disponible para una mujer Para un hombre Y se dan muchos casos Esto de violencia de género Que la mujer No desea tener más familia Tiene 4 o 5 hijos Y no lo puede alimentar bien Y viene el hombre Después de un partido Con algo de alcohol Y no lo quiere hacer Y si lo hace Mira Es tan Este Tan básico El tema De por lo menos Enseñarle a las personas A los hombres A las mujeres Como el método natural Ni siquiera el método natural De prevención Lo conocen No saben que El día que comienza La menstruación Este ha muerto Un óvulo Y después el día 14 El día más fértil Que los días anteriores Y posteriores No lo deberían Ni eso lo conocen Lo he vivido en el norte Reunido con muchas mujeres Y contarle como era El proceso Madres todas Y no conocer Entonces el estado Cuando está ausente Cuando no se educa Cuando no se hace prevención Tenemos este problema Que es muy grave La última Sergio ¿Qué expectativas Tenés para este 11 de agosto? El 11 de agosto Tengo la expectativa Que los argentinos Comencemos a cerrar una grieta Después de una gran elección Donde los argentinos Empiecen a decidir De en qué país Quieren vivir Entonces Mi expectativa Es que la fórmula Alberto y Cristina Tengan una gran elección Y sea muy fuerte Y grande la diferencia Y a partir de ahí Empezar un proceso De pensar un país Para todo Y no un país Como el de hoy Un país para poco ¿Se puede cerrar La grieta Esa a la que hiciste Mención? Sí, yo creo que Las grietas se cierran Después de una gran elección ¿No? El país Nació en una grieta Unitario federal Después se cierra Después se abren muchos Pero siempre está ¿No? Pero creo que Cuando la gran mayoría Decide una situación La grieta como que se achica Y se va achicando Se va achicando Ahora Cuando Hay dos posturas Muy fuertes Como tener un país Para poco Y vos ves que Que la clase media Piensa que Que son igual Que los terratenientes Porque hoy Una persona Puedo comprarse Un terreno Dos terrenos De 10 por 30 Se cree terrateniente Terrateniente es aquel Que tiene 10 mil hectáreas En la pampa húmeda Y hay mucha gente Que se confunde ¿No? Salen un poco De esa situación Y creen que Por mérito propio Ellos salen De una situación económica Y no por Que hay un contexto Que te ayuda Que con tu esfuerzo Puedas salir Creo que Que tiene que ser Un país Que premie el esfuerzo Pero también Que haya Una situación En la cual Vos podas desarrollarte Bueno Muchas gracias Sergio Muchas gracias A vos Gracias ¡Suscríbete! Amén.